¿Qué es la pérdida de empleo? La gran generadora de empleo el año pasado, el año 2022, fue precisamente la administración, empleos que pagamos todos con nuestros impuestos, para falsear los datos del paro a final del 2022. Ahora que ya no pueden aguantar con esa burbuja, ya se han gastado los fondos europeos, y no nos los han dado las empresas, ahora tienen que empezar a poner gente en la calle. La tercera cosa importante… La banquera de fondos europeos, se están entregando fondos europeos, se está contratando todavía hoy con fondos europeos… Eso es un dato absolutamente real, porque además conozco un caso… Escucha, que uno de mis trabajos es la gestión de fondos europeos. Yo me encargo a pymes y autónomos en mi trabajo, a mí no me lo explican, en mi trabajo me encargo de intentar que a las pymes y a los autónomos les lleguen los fondos europeos. Y te puedo asegurar que desde que presentamos la solicitud hasta que se le asigna, bueno, pasan meses, meses y meses cuando tendría que haber estado resuelto ya en el mes de septiembre del año pasado. Y es más, una cosa es la asignación y otra cosa es el pago, y el pago aún no se ha efectuado. Por lo tanto, eso no es cierto. Gracias por ver el video.